Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 30 Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor, tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado, hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti, como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Esto dice el Señor, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.